¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que te encuentres súper súper bien el día de hoy. Si no me conoces, yo soy Amarillo con D. Si lo tuyo son las manualidades, la costura y el hazlo, tú mismo quédate viendo este video porque comenzamos. En el video de la semana pasada te estuve subiendo cómo podemos hacer diferentes tipos de ojales y los ojales son estos orificios por donde entran los botones y cinco formas de hacerlas completamente diferentes. Si no has visto ese video de cualquier forma, yo te lo dejo aquí arriba y también en la descripción del video para que vayas a verlo. También hace 15 días te estuve subiendo un video de cómo podemos hacer el básico de pantalón o un molde básico de pantalón que de ahí vamos a partir para hacer muchos y diversos proyectos diferentes. Si no lo has visto también te lo dejo en la parte de aquí arriba porque el día de hoy vamos a partir de ese molde básico para hacer un pantalón jogger, jogger pantalón, pants jogger, no sé cómo los conozcas y de todos modos me lo puedes hacer saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. Así que si quieres saber cómo hacer este jogger o pants pantalón, quédate viendo este video para que veas cómo se hace. Comenzaremos calcando nuestros moldes básicos, tanto el delantero como el de la espalda. Y le haremos unas pequeñas modificaciones. Alargaremos el punto de cintura hacia afuera y lo escuadraremos en recto con el punto de la cadera. Además agregaremos 4 centímetros más en la cintura para el elástico. Agregaremos 4 centímetros más hacia lo largo de la pierna también para el elástico. Y aquí no lo alcancé a grabar, pero también entre 4 centímetros a la altura de bota para entallar un poquito más el pantalón, justo así. Agregaremos 1 centímetro de costura a todo alrededor y recortaremos. Ahora trabajaremos sobre el molde delantero. De los 4 centímetros que habíamos subido para el elástico, marcaremos 4 hacia abajo, trazaremos una línea recta y recortaremos esta pieza agregando nuevamente márgenes de costura. En este caso, esta será la pretina delantera. Ahora comenzaremos trazando nuestra bolsa sobre el molde delantero. Para eso, de la esquina hacia abajo bajaremos 11 centímetros aproximadamente. Y del punto de la cadera hacia adentro, marcaremos 5 centímetros. Lo siguiente que haremos será unir ambas marcas con una línea recta. De las marquitas que hicimos, tanto hacia adentro como hacia abajo, marcaremos 10 centímetros más. Y escuadraremos ambas líneas para marcar la bolsa por completo. Y marcaré con 3x porque el molde irá al doblez de tela. Le agregaré 1 centímetro de costura sobre la diagonal y recortaré la pieza aparte. Y tiene que quedarte así. Ahora, para evitar que la bolsa se marque, lo que haremos será trazar una tapa con una línea curva de esta forma. Y recortaremos aparte. Para el molde trasero, únicamente utilizaremos 2 bolsas de pantalón. En este caso, yo lo que hice fue calcarla de un pantalón que ya tenía. Pero si no la tienes, te dejaré estas con las siguientes medidas. Y agregué 2 centímetros de margen de costura. Y estas son las piezas que necesitaremos. 2 delanteros en tela, 2 pretinas delanteras en tela, 2 bolsas en forro, 2 tapas en tela, 2 bolsas traseras en tela y 2 traseros. Comenzaremos haciendo nuestras bolsas. Para eso, en uno de los forros colocaremos la tapita de esta forma y uniremos con un vespunte sencillo por la línea curva. Ahora doblaremos la tapa por la mitad y daremos un vespunte recto por la parte de abajo para unirla. Ahora le daremos la vuelta y volveremos a coser por la parte de abajo tapando las costuras haciendo una costura francesa. Debe de quedarte así. Ahora la uniremos al frente de nuestro molde delantero justamente por la diagonal pasando una puntada recta a 1 centímetro del borde. Y alinearemos nuestra bolsa así. Y pasaremos una costura de cargo justo por la diagonal. Ahora uniremos nuestra pretina empalmando los frentes justo por donde habíamos cortado y cosiendo a 1 centímetro por la orilla. Para las bolsas traseras únicamente daremos la vuelta y doblaremos dos veces el filo de la costura sobre la misma y plancharemos. Una vez doblada y planchada debemos coser por la parte superior y ubicarla en el pantalón. Y coseremos hacia el pantalón con dos costuras rectas por todo el borde. Y una vez cosidos deben de verse así. Yo aquí agregué una cinta decorativa pero esto es completamente opcional. Ahora empalmaremos dos frentes de nuestros traseros y coseremos en recto por todo el tiro. Y haremos lo mismo también con los delanteros. Una vez cosidos deben de quedarte así. Ahora empalmaremos los frentes de tela de los delanteros y de los traseros y coseremos por todo lo largo de las piernas. Ahora haremos dos marquitas al frente de la tela para colocar dos ojillos. Si no puedes colocar ojillos o no sabes cómo hacerlo también puedes colocar dos ojales. Así que también te dejo en la casilla de información mi video de cómo hacer ojales para que vayas a verlo. Este paso es completamente opcional pero yo voy a agregar una cinta decorativa por los costados con dos puntadas rectas. Lo siguiente que haremos será colocar el elástico a la altura de la cintura. Para eso corté una cinta elástica con el contorno de mi cintura menos una pulgada. Lo ubicaremos por la mitad y también colocaremos alfileres para que no se nos mueva. Y coseremos por toda la orilla con una puntada de zig zag o lo puedes unir con una máquina over. Además también coseremos la entrepierna con una puntada recta. Una vez cosido lo siguiente que haremos será doblar el elástico sobre el borde de la tela y pasaremos una puntada recta justo por el filito del elástico estirando un poco para que no se frunza. Y también colocaremos el elástico al final de las piernas de igual forma en el pantalón. Esta tira de elástico es el contorno de bota menos una pulgada y media. Y una vez terminado debe de quedarte así. Listo, ahora tienes un jogger hecho por tus propias manos y a la medida. Y pues nada, espero que te haya gustado muchísimo muchísimo el video del día de hoy. Si fue así no olvides regalarme un like, comentar aquí abajo cualquier tipo de sugerencia o comentario ya que recuerda que estoy saludando a un comentario destacado por semana. Recuerda que también puedes etiquetarme en mis redes sociales que te dejo aquí mi Instagram y posteriormente estaremos teniendo también página de Facebook. De cualquier forma te dejo también el enlace en la parte de aquí abajo. Además de que también vas a poder etiquetarme en Instagram con el hashtag amarillocondé para que tus publicaciones aparezcan en el siguiente video. Y muchísimas muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito y comentado los videos anteriores. De verdad muchísimas muchísimas gracias. Y sin nada más que decir recuerda que yo soy Amarillo con D y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.